Hola soy Javier Muñoz y bienvenidos al primer video del año Primero que todo quiero desearles un feliz año Que sea un buen año para ustedes Que puedan lograr todo lo que se propongan Y que sea un año muy productivo Que hagan muchas, 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 muchas cosas También disculparme por no haber subido videos durante las últimas dos semanas Pero la semana de fin de año estuve enfermo Y no alcanzé a grabar el video que tenía planeado para esta semana Y no lo grabé después porque pues el tema era de esas fechas de fin de año Entonces como pasó ya no lo decidí no grabar Igual la anterior semana para los que me ven y no son de aquí de Pasto Del 2 al 7 de Enero se celebran los carnavales de negros y blancos Entonces pues por esta razón no pude grabar video Y yo les quería hacer un video sobre esto De los carnavales para que vean como se desarrollan Y como se celebran aquí en la ciudad de Pasto Pero no se pudo Varias veces de las que grabé Me distraía viendo el desfile Y cuando me daba cuenta estaba grabando a las personas Que estaban en el andén de al frente El cielo, el piso, cualquier cosa Pero menos el desfile Y esto me pasó muchas de las veces que intenté grabar El 6 de Enero me subí como al techo de la casa de la que estaba viendo el desfile Y de ahí no se podían tomar fotos ni grabar Porque salía todo el clave, clave, clave Todo el cableado de luz Entonces le dije a mi papá que por favor me tome fotos Y me subí allá para ver mejor el desfile Y cuando bajé mi papá pues no había tomado ninguna foto Y bueno ya dejando de lado un poco esto de los carnavales Estas son las razones por las que no pude grabar Y es ahí cuando me contradigo Porque uno de los propósitos que tengo en este año Es subir video todas las semanas Entonces cuando me di cuenta que ya empecé mal Decidí aumentarle un poco a este propósito Que es que si no subo video digamos esta semana A la próxima semana tengo que subir dos videos Y así va a ser la dinámica Entonces espero en la última semana los 50 videos del año Chao No mentira La verdad quiero comprometerme con el canal Y estar activo Otro de los propósitos que tengo Es mejorar la calidad de audio Comprarme un micrófono Ya que por ahora estoy grabando el sonido con mi celular También quisiera ver otro canal Por el momento no les voy a decir de lo que va a tratar Pero cuando ya lo tenga ya se darán cuenta Entonces espero durante este año crear el canal O sea ya empezar a grabar videos Y empezar a subir contenido Y también igual que con este canal Estar comprometido y subir contenido constantemente Así que voy a tener que organizar muy bien el tiempo Que le voy a repartir a los dos canales Pues cuando los tenga Por el momento solo este Las cosas que tenga que hacer así por aparte Y las cosas de la universidad No me voy a proponer una meta de suscriptores Ya que eso depende de ustedes Por mi parte voy a estar comprometido con el canal Como ya les dije Entonces espero lograr lo que todo creador de contenido quiere Crecer y que mi contenido les guste a ustedes Por último estar más activo en la página de Facebook Porque lo único que hago es subir el link Del último video que subí Y hasta ahí llegaron las cosas Entonces quiero como subir imágenes Contarles más de mi vida Contarles lo que estoy haciendo Lo que me va pasando Y bueno cosas así Y bueno creo que esto ha sido todo Solo me queda agradecerles por el apoyo que me dan Yo sé que este 2017 va a ser un buen año para el canal Y espero que esta familia crezca cada vez más Y ya eso es todo Espero les haya gustado Dale like al video Si llegaste hasta esta parte Comenta algún emoticón O comenta lo que quieras Aquí en los comentarios Les deseo un feliz año Vamos con todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!